Este es el portátil referencia de la gama media dentro de los portátiles gaming y vas a ver por qué. Esperando que llegue la generación 7 de estos Lenovo Legion, que es la que recientemente se ha presentado pero que todavía no podemos ver en mercados como Amazon, MediaMarkt, etc. Esta Lenovo Legion 5 generación sexta es lo mejor que podemos encontrar a día de hoy. Es el que se va a vender seguramente en Black Friday y Navidades, el que te va a interesar. Y lo primero que vamos a hacer es hablar, por supuesto, de cómo es, cómo es su diseño. Ya hemos visto en el canal otros diseños de la gama Lenovo Legion que lleva unos años con el mismo diseño, con la misma estructura, con esa parte trasera del portátil en el que se incluyen prácticamente todos los puertos. Esto puede ser una preferencia a la hora de que no haya nada de los laterales y sea más incómodo o simplemente que a nivel visual todos los cables estén en la parte de atrás y no puedan verse. Cuestión de gustos. La realidad es que se siente bastante premium. Se siente por encima de categorías como el Lenovo IdeaPad Gaming 3, que es la gama de entrada de Lenovo. Es un diseño bueno, robusto, sienta bien, a nivel de estética está muy, muy logrado. Quizás no tiene tantos toques de color personalizables como el Lenovo Legion 7, la gama superior, pero sinceramente a nivel de diseño me gusta mucho. Por cierto, vamos a poder tocar esa iluminación que al final pasa más allá de que oye, pues podamos usar el teclado de noche. Pasa por ser un toque estético y por tanto tenemos que incluirlo dentro del diseño. A través de la aplicación de Lenovo Vantage vas a poder personalizar bastante las luces de este teclado. Su pantalla no es de las mejores, ya os lo digo. Es una pantalla en este caso Full HD con 120 Hz. Eso sí que es algo que me parece muy, muy interesante. Es algo a tener en cuenta ya mínimo en la gama media y en mi experiencia me encanta. Volver a 60 Hz duele. Con NTSC 45% no es el mejor en cuanto a calibración de color y además va a contar con ese acabado mate para que no refleje demasiado. Si algo tiene bueno la pantalla es que como os decía antes se puede poner en 180 grados y por tanto no vamos a tener demasiados problemas a nivel de desde qué ángulo, desde qué posición lo vamos a mirar cuando estamos por ejemplo de pie y queremos usar el ordenador. Ya os digo que no es quizás la mejor pantalla que podíamos esperar en la gama media pero es verdad que el precio que tiene, que os lo voy a contar al final pero que ya lo podéis ver por aquí debajo, es que poco más se le puede pedir. Con un nivel de brillo de 250 nits. Y a nivel de altavoces pues tiene un doble altavoz, nada de cuatro altavoces. No suena súper espectacular. Te diría que es de la media, está prácticamente en la media de lo que podemos esperar en esta gama. Incluso te diría que quizás un poquito por debajo de lo que yo podría esperar pero viendo el precio, de nuevo, no creo que podamos pedir peras al hormo. Si pasamos a la parte que posiblemente más te interese que es la parte de cómo es la experiencia a nivel de jugar, a nivel de editar vídeo, en general con el sistema operativo, dada la potencia que tiene. Como te decía al principio, este es el Lenovo Legion 5 generación 6 y por tanto esta generación 6 incluía los Intel Core de undécima generación y la gama, la serie 5000 de AMD. Y es eso precisamente lo que vemos en este modelo. La serie 5000 de AMD con el procesador Ryzen 7 5800H. Un clásico en el canal. Llega acompañado de la RTX 3060. Recordemos que la gama de entrada suele ser principalmente 3050. La gama media ya solemos verla como base en 3050 y bastantes veces en 3070. También 16 GB de memoria RAM DDR4, tenerlo en cuenta, y 1 TB de SSD. Como estáis viendo, estas son las cifras de los Benchmark, como Geekbench, también como por supuesto en cuanto a potencia del procesador y llevarlo al máximo, Cinebench R23. Te diría que está en cuanto a Benchmark similar a un Intel i7 de undécima generación, como el 11800H, pero sí que está por debajo en cuanto a Benchmark, sobre todo en multicore, comparado con la nueva generación, la duodécima generación de los Intel Core, que es precisamente la que va a integrar la generación 7, el hermano mayor o el hermano actualizado de este Lenovo Legion 5. En cuanto a la potencia gráfica, pues como os decía, con una RTX 3060 vas a poder jugar a Fortnite más o menos en configuración épica, en aproximadamente unos 70-75 FPS, y en calidad o en configuración alta, que está bastante bien, aproximadamente entre unos 105 y 110 FPS, lo cual viene a ser una media de unos 30 FPS, o incluso un poquito más, que una RTX 3050. Donde la RTX 3050 en configuración épica no llega a esos estables 60 FPS, aquí no vamos a tener ningún tipo de problema. Quizás, no sé si es por el modelo concreto que he probado, o por cuál ha podido ser la razón, en cuanto a la edición de vídeo, no me ha parecido que esté al nivel de, por ejemplo, los procesadores duodécima generación de Intel, u otros dispositivos que he probado con una configuración similar. No tengo claro si es porque el procesador AMD no da toda la potencia que podría dar, o pudiera faltar algún tipo de driver, pero lo cierto es que en Premiere Pro, en su última versión, un vídeo en 4K, que es el que solemos exportar en todos, y el que solemos probar en todos los portátiles, es este, precisamente, el vídeo que exportamos. Realmente me ha dado una duración de un vídeo de unos 14 minutos, de 6 minutos y medio exportando. No es lo mejor que he podido conseguir, ya os lo digo. ¿Mejor que una gráfica integrada? Por supuesto, pero aquí queremos ir a una gama ya media que pueda poner las cosas difíciles a la gama media alta o gama alta. Tendremos forma de cambiar el modo de rendimiento por si queremos hacer un rendimiento más excesivo para algún tipo de tareas, etc. Y lo vamos a tener muy fácil con una combinación de teclas en el propio teclado. Tiene cuatro salidas de calor, dos entradas de aire, por lo tanto, sí que va a tener una buena disipación. No he notado zonas de calor en la parte de teclado que pudieran llegar a ser molestas, sobre todo en verano. Sinceramente, no. Lo cierto es que creo que tiene una refrigeración más que decente gracias al desarrollo que ha hecho Lenovo en estos últimos años, pero que sobre todo pone a disposición de esta gama Legion que no vemos en la gama Idea Park. ¿Cuál ha sido el trabajo de Lenovo? Para el tema de la batería, optimizarlo con autonomía, AMD suele dar un mejor rendimiento en cuanto a autonomía con equilibrio de potencia frente a Intel. Pues bien, mi experiencia es que los 120 Hz son muy dragones. He hecho las pruebas de batería sin juegos, sin edición de vídeo, sin apps pesadas, más allá de navegar, ofimática, mensajes, correos, etc. Y más o menos he llegado a unas tres horas y cuarto de media de horas de pantalla. Alrededor de esas tres horas y cuarto es la autonomía. ¿Es una mejor autonomía que las dos horas que dan muchos portátiles de gama baja? Por ejemplo, el mío. Bueno, sí, se nota ese AMD, por ejemplo, pero los 120 Hz siguen siendo un problema si queremos usarlo como portátil, en cafeterías, en exteriores, etc. sin necesidad de estar cargándolo constantemente. Y escribir en su teclado y usar su touchpad, pues en general ha sido una muy buena experiencia. Las teclas no son demasiado grandes, pero he podido escribir sin ningún tipo de problema si me he acostumbrado bien en los primeros días. El touchpad no está nada mal, no es el más grande, no voy a decir que sea tipo Razer o MacBook, no, pero está bastante bien para lo que vemos en otro tipo de modelos. Creo que es sensible, grande y tiene todo lo que podemos pedir más o menos en un portátil de esta categoría. ¿Merece la pena que te compres este Lenovo Legend 6 hoy, en el momento en el que estoy haciendo este vídeo? Pues déjame decirte que tiene un precio de origen, precio de origen, pocas veces lo vas a ver a ese precio, pero bueno, de unos 1.450 euros. Pero lo puedes encontrar por 1.150, por 1.200, etc. Un precio mucho más interesante. Incluso por 1.100 euros. ¿Es el mejor modelo que puedes comprar dentro de este 2022? Black Friday, Navidades, etc. Pues no. Y el argumento se llama Asus ROG G15 versión 2022. Precisamente es este dispositivo que estoy probando ya y que vais a tener el vídeo ya mismo, lo voy a dejar ahora por el canal. Y realmente a nivel de las prestaciones pues está muy por encima. Tiene la nueva serie 6000 de AMD, es decir, que es la siguiente generación, la 6800H. Cuenta con una RTX 3060 con resolución Quad HD y con 165 Hz. También está dentro de la gama media, más bien casi gama alta y cuesta un precio de unos 1.200, 1.250 euros en el momento en el que lo estoy haciendo este vídeo. Sinceramente creo que ese es mejor modelo que este Lenovo, a no ser que el tema de la pantalla abatible a 180 grados sea súper crucial para ti, tengas algún servicio ya contratado de Lenovo. Sinceramente creo que este modelo Asus ROG G15 es mejor. Te dejo por aquí el análisis de este Asus ROG G15, es una verdadera maravilla, vete a echarle un vistazo. Y te dejo por aquí también el otro gran rival como es el HP Omen 16 de este 2022. Un muy buen producto. Vete a echarle un vistazo. Nada más, ¿qué otros vídeos quieres ver? ¿Qué otras reviews quieres ver por este canal? Pues como siempre cuéntamelo por aquí debajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!